Aquí en la pantalla de TN, programa súper especial, programa súper especial por lo que está pasando en Venezuela. Venezuela pelea por su democracia en un instante nada más. Vamos a estar hablando con el Puma Rodríguez. Hace rato que no habla, una recuperación milagrosa, excepcional. Quiere hablar, quiere opinar, quiere contar lo que está viendo de su país, de su patria, a la que durante tanto tiempo ha defendido. En un ratito nada más vamos a estar hablando con él en exclusiva, directamente desde su casa. Pero también aquí, grandes invitados el día de hoy para hablar de Venezuela, para hablar de corrupción, para hablar de elecciones. Está con nosotros Jorge Macri, por supuesto. Ha venido ya hace poquito al programa también, vamos a conversar con él. Sobre todo esta cuestión electoral, se desdoblan las elecciones, no se desdoblan. Graciela Ocaña, también una persona muy importante dentro del universo de Cambiemos, también estaremos conversando con ella. Y Julio Bárbaro, histórico dirigente peronista, suele acompañarnos también en el programa para pensar, para entender y debatir un poquito lo que está pasando en la Argentina y en la región. Y recuerden, el Puma Rodríguez en un instante nada más. Marcela Pagano, buenas noches. Buenas noches. Y también vamos a estar hablando de las inquietudes que tiene el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué le preocupa a Cristín Lagarde sobre la economía argentina? Hoy hubo un encuentro, se reunió con Nicolás Dujovne y con el titular del Banco Central, Guido Sandreris. Pero te vamos a contar el detalle de la preocupación que hoy tiene el Fondo Monetario. Y por supuesto, momentos culminantes de la temporada veraniega de Ya Somos Grandes, Santiago Fioriti en Mar del Plata que le está rompiendo durante todo este verano con una información muy importante y que va a traer repercusiones. Cumbre entre Macri y Carrió. Santi, buenas noches. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? La política se sigue moviendo en la costa atlántica. Hoy llegó Rogelio Frigerio. Mañana está el tradicional asado que organiza Luis Barrio Nuevo. Te voy a estar contando de esto, Diego. Pero claro, la información que tenemos del día es la cumbre que ayer compartieron Mauricio Macri y Elisa Carrió. Tengo información muy importante. ¿Qué le dijo Carrió a Macri ayer en la residencia de Olivos? Hablaron una hora y media, Diego. Y te voy a contar un dato muy importante que le dijo la frase del día. ¿Qué le dijo Carrió a Macri ayer a solas en Olivos? En un ratito, Diego, te lo cuento. Y además, bonus track desde Mar del Plata. Ahora, te voy a contar, Diego, la fecha de una cumbre muy importante del peronismo que se va a hacer aquí en Mar del Plata. ¿Quiénes la integran? ¿Quiénes vienen a Mar del Plata en unos días nada más? Excelente, Santi. Mucha información entonces. Todo esto va a pasar y ya somos grandes, que arranca de esta manera. Muy bien, y lo estábamos diciendo, lo decíamos al comienzo del programa. Venezuela lucha por su democracia. Venezuela está en una situación histórica. Por supuesto, Juan Guaidó, presidente de Venezuela, reconocido así por la República Argentina, por otros países de la región también, por algunos países europeos como Francia, por los Estados Unidos, ya como titular de la Asamblea Nacional, proclamado presidente en las últimas horas. Maduro también resistiendo a sangre y fuego. Ya suman 26 los muertos en las últimas horas allí en Venezuela, producto de la represión del régimen de Maduro. Y tenemos la enorme posibilidad y el honor de conversar con uno de los artistas internacionales más conocidos de la región y que más ha luchado y ha hablado en favor de la democracia en Venezuela, que es el Puma Rodríguez, que nos está atendiendo amablemente desde su casa. Puma, muy buenas noches. Aquí te saluda Diego Leuco, desde Argentina. ¿Cómo estás? Buenas noches, Diego, y a todas las personas que tienen diputados ahí. Gracias. No, por favor, gracias a vos. Primero, antes que nada, decirte que me alegra mucho tu increíble recuperación. Si nos queda tiempo hablaremos de eso, por supuesto, en un ratito nada más. Pero quiero preguntarte y pedirte tus sensaciones de lo que está pasando en Venezuela, cómo lo estás viendo, qué te genera ver al pueblo en esta circunstancia tan histórica. Nunca vi tanta gente en Venezuela que saliera a la calle a protestar. Tal vez un, no sé, un 10%, que son actos de Nicolás Maduro, se quedó por ahí rezagado. Pero creo que un 90% de la población venezolana ya no quiere este régimen comunistoide, narcotráfico, dictatorial, abusivo. O quieren salir de él como sea. Y esa manifestación, pues, llamó la atención a muchos, muchos países y muchos mandatarios. Tanto así que el último que fue en reconocer a Juan Gaidó de presidente fue Trump. Ya lo hizo. Eso fue un espaldarazo espectacular. Ahora viene un juego de ajedrez muy importante. Maduro siempre abriendo la boca cuando no debe. Pues, mandó a, le dio tres días a 72 horas para que se fueran los americanos de su, 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 su... De embajada. Y bueno, vamos a esperar que, que pieza se mueve, porque si Maduro logra que ellos salgan de esa embajada o del sitio de comercio que tienen los americanos ahí, pues quiere decir que ganó Maduro y perdió Trump y perdió a los venezolanos, que está reconociendo el poder de Maduro. Y si no, y si él, y si desobedecen, por supuesto, pues, y a Maduro se le ocurre una locura de esas como, no sé, agredir a los americanos o invadir o traspasar ese edificio que es, como decir, el territorio de Estados Unidos. Correcto. Pues, lo que Estados Unidos puede tomar tranquilamente represalias ya tiene un motivo para hacerlo. Pues es un juego de ajedrez bastante interesante, que por fin se vio después de tanta sangre que se ha derramado, después de tantos niños que han muerto y siguen muriendo presos políticos. Es una dictadura férrea y yo realmente lamento por los países que son indiferentes a esto que está pasando en Venezuela. Aún Bergoglio, con esa indiferencia, esa frialdad que lo caracteriza con estos países, de verdad, que quieren salir de estos tiranos, pues hay cierta lisonja y cierto acomodo. ¿Estás esperando un gesto del Papa, un gesto más contundente del Papa, refiriéndose a lo que está ocurriendo en Venezuela? ¿Perdón? Si estás esperando un gesto contundente del Papa con respecto a lo que está ocurriendo en el país. No, no lo va a ser. Hay algo extraño ahí. Algún día revisarán en el Banco del Vaticano y vamos a llevar muchas sorpresas ahí. Porque parece que hay cosas ahí que el Papa le tapa en la boca con ciertas cosas que sucedieron en el Banco del Vaticano. Es fuerte, Puma, lo que estás planteando. Es algo impactante. Sí. Pero bueno, esperemos el domingo a ver qué pasa con este fuego de ajedrez, estas piezas que se están moviendo. Pero lo cierto es que este muchacho, Juan Gaidó, tiene un valor de verdad impresionante para todos nosotros venezolanos. Es un patriota, es un valiente que tomó la rienda del país, se autoproclamó en un cabildo abierto y ahí está, sin temor o sin miedo. A lo mejor tiene temor, pero no se le nota. Y ya realmente estamos esperanzados en que se pueda salir pacíficamente de este régimen maligno. ¿Cómo definirías vos? Nosotros, Puma, estamos poniendo acá, Venezuela lucha por su democracia. ¿Cómo definirías vos lo que está pasando en Venezuela? Si tuvieras que explicárselo a alguien, ¿cómo lo explicás? Un grupo de maleantes, un grupo minúsculo, un grupo de forajidos, tomó el poder de un país, lo secuestró y está dominando totalmente porque tienen las armas, tienen el dinero, tienen el poder, tienen algunos militares adeptos, que hay dudas en los mandos menores, los tenientes coroneles y los capitanes, pero que son maleantes. Pero escucho la palabra amnistía con una gran felicidad porque antes no se nombraba esta palabra. Amnistía para los militares y los policías, pero aquellos corruptos, aquellos asesinos, pues creo que no van a tener amnistía y van a pasar por el fuego directo de la culpabilidad. Y creo, sinceramente, reitero para resumirte en esto, un grupo de maleantes tomó un país y se lo robó. ¿Qué dirías que es lo peor que ocurre en Venezuela? Estuve hablando mucho con venezolanos hoy, arranqué temprano en la radio con Corina Machado, tuve la posibilidad de hablar con otra artista, con Azabache a la tarde también en Canal 13, conversar con un chico que acá caminó 8 mil kilómetros para llegar a la Argentina y me contó dos cosas, este chico, Reinaldo es un hombre, vino a la Argentina caminando para ver a su esposa parir y me contó dos cosas muy fuertes. La primera es que él en Venezuela, el salario mensual que ganaba, él es profesional, estudió, es universitario, el salario mensual le alcanzaba solamente para cenar una vez. Él cobraba su salario, ese día cenaba con su familia y se le terminaba el dinero. Y lo otro que me dijo es que él estaba hace algunas semanas aquí en la Argentina y hace una semana que no puede comunicarse con su madre, no tiene ningún medio para hacerlo y está muy preocupado por la vida de su madre, una persona que está viviendo aquí en Argentina. ¿Qué dirías vos que es lo peor que está pasando hoy en Venezuela? Mira, yo tengo 40 años aquí en Miami, he visto y he sentido de cerca el problema de los cubanos que impulsa a un hombre, una mujer cubano a buscarse una llanta inflada para arriesgar la vida, que se lo coma un tiburón o se ahogan en el mar. ¿Qué le impulsa a ellos? Ya están obstinados, están asqueados, están cansados de tanto sufrir. Igual pasa con el venezolano. Se espera que salgan en estos próximos meses unos 5 millones de personas, 5 millones de venezolanos y venezolanos capacitados, preparados, de clase media, que están sufriendo algo que jamás en su vida pensaron que iba a suceder. Ahora, desmenuzar el problema, reatarlo a cada rato, no resuelve nada. Es la solución al problema, no explicar más el problema, de que no hay para comer, que no hay para medicinas, que la gente se está muriendo, que la gente muere de dolor, de los que sufren de... dígame esto que tengo yo, que pasé lo del trasplante, todo lo de los trasplantes de los riñones, hígado, cualquier cosa que pase en Venezuela, mueren porque no tienen medicinas. Los niños mueren de hambre también, hay presos políticos, hay realmente una dictadura férrea. Entonces, explicar más el problema no tiene sentido. Es, vamos a la solución del problema y aquí se ve una luz en el camino, que ese es Juan Gaidó y la gente que está en la calle. Jamás, reitero, vi tanta gente en las calles como ahora, lo que está pasando en Venezuela. Te pregunto por lo que ocurría hace dos años en Venezuela, en 2017 también hubo una repercusión, un levantamiento de la sociedad, tal vez un poquito menor a este, pero muy parecido, también con mucha intensidad, con mucha esperanza. Recuerdo que hablamos en aquel momento también, parecía que el régimen de Maduro caía y finalmente lograron imponerse una vez más, lograron mantenerse en el poder y bueno, luego hicieron esta especie de acto electoral, esta especie de pantomima electoral que se hizo, que lo consagró a Maduro una vez más. ¿Tenés miedo de que esta no sea el principio del fin de Maduro y que una vez más logren imponerse? Bueno, el escenario y el escenario es un poquito diferente. ¿Qué notas es diferente? Me interesa el análisis, ¿no? Además del contexto internacional. Son muchos países que ya reconocen a Juan Gaidó como al presidente de Venezuela y que la primera potencia del mundo que es Estados Unidos reconozca a Juan Gaidó como presidente de Venezuela, ya es otro escenario, otra película. En el pasado, en el 2017 murieron, murió mucha gente, muchos estudiantes, pero no ha sido en vano el sacrificio de ellos y el derramamiento de sangre. Murieron muchos muchachos, muchachos. Y siguen muriendo. Y aquí también siguen muriendo. Pero el escenario ahora es diferente. Es un juego de ajedrez que Maduro está cayendo en esa, no trampa, sino en ese círculo donde creo que ya no tiene salida. Dios quiera que sea así. ¿Por qué crees, Puma, que la comunidad internacional, ni hablar la región, los países de América Latina, ahora también Centroamérica, América del Norte, ¿por qué crees que se tardó tanto en reaccionar a nivel diplomático con lo que estaba pasando en Venezuela? Porque no había surgido un valiente como Juan Gaidó y no había esa compenetración de la oposición, todos unánimes, con un solo propósito. Estaban un tanto divididos, ¿ok? Que yo creo que recuerda esa conversación que estuve con alguien en tu programa o en otro programa. Estaban un tantito divididos, pero ahora no. Ahora están sólidos, la oposición, firmes, saben el riesgo que corren porque es una dictadura. Juan Gaidó sabe el riesgo que corre hasta de perder su vida y todos los integrantes de la asamblea también saben el riesgo que están corriendo. Pero eso vamos a ver qué pasa. Y sin derramar ellos, sin disparar un solo tiro, es como una libertad por la paz, por pacífica. Es un movimiento, de verdad, reitero, pacífico, sin armas porque no tienen armas, las armas las tienen ellos, los colectivos están armados, más de 5.000 o 10.000 colectivos están armados y no son muy buenas personas que, digamos, sino matan cuando tienen que matar. Acá, Puma, vos sabés que hay un sector político, bueno, representado básicamente por un sector muy importante del kirchnerismo, pero también algunas otras organizaciones de izquierda que están defendiendo a Maduro, que incluso ayer fueron a la Embajada de Venezuela a apoyar a Maduro. También hubo otra marcha importantísima de venezolanos en Argentina apoyando a Juan Gaidó y apoyando este movimiento que está ocurriendo en Venezuela. Pero digo, ¿qué le dirías a estos sectores políticos que plantean que lo que está ocurriendo es una intromisión internacional a un asunto de un país soberano como es Venezuela y que en Venezuela Maduro es presidente gracias a la democracia, al voto de la gente? ¿Qué respondés ante ese argumento? Están engañados, que escuchen un poquito a Milley, que me encanta ese tipo cuando habla, que lo escuchen un poquito. Al economista, Javier Milley. El comunismo es diabólico totalmente, no funciona, no funcionó. Creo que el único país que tiene un régimen, un Estado capitalista dentro de un régimen comunista es China, por eso funciona. Es un Estado capitalista en un régimen comunista. Pero lo demás nunca ha funcionado. La igualdad no existe, no existe. La humanidad es un cuerpo, pies, manos, cabeza, cerebro para pensar. Y yo creo que esa famosa igualdad que buscan ellos, eso va a ser imposible. Y me da risa cuando hablan así tan, sin conocimiento realmente de lo que está pasando. Si quieren vivir en Venezuela, que vayan a Venezuela, que vayan a Cuba y ven ahí, estén un rato, como un año más o menos, para ver qué sienten y qué les pasa. Están ciegos, no saben lo que está pasando, a veces me da risa cuando los escucho, perdónenme que difiera de su opinión, pero el comunismo es diabólico realmente. Y estoy seguro que cuando estos muchachos ya se entronen Juan Gaidó, realmente vamos a abrir relaciones otra vez con Israel, porque Chávez se antojó de cerrar la embajada de Israel, es más, maldijo al pueblo de Israel y no está en el cuerpo, ni el otro, el Kirchner, tampoco está en el cuerpo. O sea que está borrado, no, están borrados de la historia, del mapa, ni Fidel también, tampoco está en el cuerpo. O sea que dice la Biblia que el que te bendice lo bendigo, el que te maldice lo maldigo. O sea que mejor es no meterse con eso. Y creo que la embajada, tengo fe y descanso en la esperanza que la embajada de Israel va a volver a abrir en Venezuela. Puma, quiero aprovechar también para hablar un poquito de vos, de tu vida, de lo que fue este último tiempo. Bueno, era lo más importante para mí, porque realmente estoy vivo por un milagro de Dios. No es fácil contarlo, pero aquí está prohibido quejarse y prohibido olvidar. No quiero olvidar por lo que pasé, por lo cierto que estoy pasando y que pasé, y tampoco quiero quejarme porque estoy vivo, estoy respirando. Y el tiempo que me dé Dios de vida es para compartirlo con otros seres humanos. En los shows que voy a tener, voy a compartir con la gente lo que me pasó realmente. Y si quieren hacer preguntas, que hagan preguntas. Quiero hacer un convivio, un diálogo, y no un monólogo musical como lo hacía antes. Voy a cantar, por supuesto, pero quiero tener esa comunicación con la gente para que sepan de dónde vengo, de dónde me sacó Dios, realmente de la muerte. Pasé de muerte a vida, pasé de la oscuridad a luz. ¿Qué te cambió, Puma, esta recuperación? Hace poquito cumpliste, lo voy a decir, aunque por ahí sos coqueto y no querés. 76, al revés. Está bien. Claro, cumpliste años. Lo festejaste también muchísimo con mucha gente. Estamos viendo algunas imágenes de tu cumpleaños. Tu último cumpleaños, hace muy poquito, con mariachis cantando, festejando, leyendo de todo. Escuchamos un poquito del Puma, mirá. Ahí estamos escuchando simplemente para mostrar tu recuperación. Puma, ¿qué te cambió a vos en lo personal? Como decís vos, haber sobrevivido, haber nacido de nuevo, haber encontrado este milagro. Hermano, tengo un año meditando, pensando, pidiendo perdón, perdonando, revisando mi pasado por completo, qué hice mal, dónde acerté, pero buscando más dónde no acerté en las cosas, lo que hice mal. Y la verdad que estoy cambiado. No sé, me he puesto más llorón, más sensible, respeto a la vida, más, mucho más. Porque todo lo das por garantizado cuando ya tienes salud y no te das cuenta de que el tiempo está pasando. Yo nunca me sentí de mi edad, siempre es una cosa... La edad es una cosa mental. Y el escenario te da un vigor, una energía que, como puede ser un corredor, un deportista, pero a mí, creo que a todos los artistas del mundo, el escenario le transmite mucha adrenalina y eso te hace sentir vivo. Pues, recorrer, si Dios me permite, las ciudades que recorrí en el pasado, que son muchas, y voy a hacerlo poco a poco, desde España hasta la Argentina, de toda América, Dios mediante, pero poco a poco, y a conversar con la gente. Y disfrutándolo. Y me permite, lo que me pasó, porque realmente estoy viviendo por un milagro de Cristo, en el cual creo, en el cual creo que está vivo, y esa es mi fe, y la fe de millones y millones de personas. Me da risa cuando se hurlan de este hombre, Olmedo, que lo acribillan tanto a preguntas. Y el tipo sería un tipo honesto, y va a ser, creo, como esos caballos que vienen de atrás, que nadie da un peso por él, y que van remontando, remontando, porque creo, y entiendo que está escuchando, y está dibujando un poco el clamor de la gente, el clamor del pueblo, no sé, de la inseguridad, de la impunidad, de la ley, pues, ley jurídica, parece que la ley persigue a los, a los, a los, a los tipos decentes, y lo encarcelan, a los tipos decentes lo encarcelan, y los tipos, los delincuentes lo sacan de la cárcel. O sea que, tienen que revisar la parte jurídica, la parte, por supuesto, el nudo de tranca que tienen todos los países, y la Argentina también, la ley, la bendita ley laboral, que no sé qué quiere meter con eso, cuando resuelvan eso, pues van a resolver gran parte del problema económico de la Argentina. Y escuché algo en mi ley que me encantó, me gustó mucho, dolarizar la economía argentina, parece una falacia esto, pero tanto afán que tienen con el dólar, la gente está pendiente de qué pasa con el dólar todos los días, bueno, que dolaricen y ya está, y se acabó el asunto, a ver qué pasa con eso, Ecuador lo hizo, y otros países de Centroamérica lo hicieron. Más complejo eso, pero lo tenemos para charlar en otro momento, Puma, cuando vengas a la Argentina, te esperamos acá en el programa, te vamos a recibir con los brazos abiertos, y si no venís, también te vamos a recibir acá, Marcela Pagano, fanática tuya, Puma, nos decía recién. Gracias. Así que te mandamos un beso grande, muchas gracias por tu tiempo, nos alegra mucho tu recuperación, y si querés simplemente para cerrar, te dejo al final un deseo para Venezuela. Deseo para Venezuela, la libertad, realmente el reconocimiento de Juan Gaidó, y el reconocimiento de la asamblea, y que en un año por lo menos, se llame a nuevas elecciones, y por supuesto, pasarle factura a los asesinos, y los perversos, y por supuesto, perdonar a aquellos militares y policías, que no han intervenido mucho en este asunto. Libertad para Venezuela, democracia para Venezuela, y para Argentina también, mis mejores deseos. Saludo a tu papá, que lo estimo muchísimo. Gracias. Absolutamente, gracias Puma, muchas gracias Puma, por la comunicación, y por tu tiempo, nos alegra tu recuperación. De Miami, vamos directamente a Mar del Plata, voy con Fioriti directamente, que está allí en Mar del Plata, en un rato nuestros invitados, Jorge Macri, Graciela Ocaña, Julio Bárbaro, Santiago Fioriti, me encanta el look marplatense de Fioriti, lo quiero igual acá, lo quiero igual acá, bronceado, de camisa remangada, ahí más, más canchero Fioriti. ¿Cómo andás Santi? Buenas noches de nuevo, contame esta cumbre, contame Macri, que arrió cara a cara, ¿qué se dijeron? Sí Diego, seguimos en el Torreón del Monje, una vista espectacular de Mar del Plata, 21 grados acá en Mar del Plata, en Buenos Aires, el clima muy caliente, ayer en la Quinta de Olivos, Macri recibió a su aliada más temida, Elisa Carrió, una hora y media de charla, hablaron de lo que viene, el periodo electoral, ocupó buena parte de esa charla, Macri se distendió enseguida, porque Elisa Carrió, con quien no se veía, hacía mucho tiempo, recordá Diego, que la última vez que se habían visto, fue en el Centro Cultural Kirchner, de esto fue hace tiempo, y la verdad que había sido un encuentro, bastante desafortunado, fue un beso rápido, porque Macri y Carrió, tuvieron muchos cortocircuitos, y a partir de allí, la cosa fue cada vez peor, no cada vez mejor, te acordás que fue un beso frío, y después de eso Carrió dijo muchas cosas, que a Macri lo disgustaron, y mucho, en el medio hubo, mucha gente que trabajó, para que Carrió y Macri hicieran las paces, entre ellas, una de las personas que más trabajó, fue Julián Aguada, que llamó a Elisa Carrió varias veces, y le dijo, Lilita, aflojá un poco, que Mauricio te quiere en la campaña, bueno, después de eso, y de algunos actores políticos, que trabajaron, como Mario Quintana, que estuvo en la cumbre en Olivo, fue el único testigo, de esa charla, entre Carrió y Macri, bueno, parece que hicieron las paces, Carrió hizo algunos pedidos, pero antes de eso, y esta es la frase que tengo, para contarles hoy, y que, me parece que, ratifica la alianza política, entre Macri y Elisa Carrió, lo tenemos en placa, Diego, Carrió le dijo a Macri, vos sabés lo que yo te quiero, y lo que voy a trabajar, para que seas reelecto, con esa frase, me cuentan, que Mauricio Macri, la dio una carcajada, se subió a la campaña, y le dijo, presidente, yo voy a estar al lado suyo, o al lado tuyo, porque lo tutea, y voy a recorrer el país, esa fue la promesa, que le arrancó Macri a Carrió, Carrió le dijo varias cosas, al presidente, una de esas, es que no va a ser candidata, viste, que estaba el rumor, de que Carrió podía ser, candidata a senadora, en la ciudad de Buenos Aires, bueno, eso, definitivamente, quedó descartado, Carrió no va a ser candidata, o sea, va a ser parte de la campaña, pero no como candidata, si, de hecho, mirá, un dato te voy a contar, Carrió va a estar en Córdoba, próximamente, porque allí está su amigo, su gran amigo de la vida, que va a ser candidato en Córdoba, Mario Negri, el diputado, que quiere ser candidato a gobernador, ella le dijo a Macri, mi candidato en Córdoba es Mario Negri, es mi amigo, mi hermano de la vida, lo voy a apoyar, viste que ahí está la interna, hay varios candidatos, entre ellos, Mestre, que también quiere ser gobernador, ella le dijo a Macri, mi candidato es Mario Negri, lo voy a apoyar, y voy a hacer campaña por él, pero al mismo tiempo, le dijo Carrió a Macri, voy a estar en Santa Fe, voy a recorrer las principales provincias, para que cambiemos, sea reelegido a nivel nacional, Macri, me cuentan, estuvo bastante satisfecho con esa reunión, duró una hora y media, Macri le hizo algunas promesas a Carrió, por ejemplo, para integrar nombres de la coalición cívica en las listas, y también hubo espacio para las bromas, entre ellas, bueno, Macri le dijo a Carrió, no quiero sorpresas, esto me lo ratificaban hoy, sí, es difícil, Carrió es una dirigente muy difícil, Macri lo sabe, impredecible, les da dolores de cabeza, pero también Macri se queda con la promesa de Carrió, que no va a romper, esa es una, uno de los fantasmas que siempre sobrevuelan, cambiemos, vos sabés Diego y Marcela, ustedes saben que, la oposición muchas veces alienta a ese fantasma, de que cambiemos, se va a romper, de que Carrió en algún momento va a traicionar a Macri, bueno, Macri cree que la relación se vuelve a encaminar, que Carrió va a trabajar por el bien de cambiemos, y se queda entonces Macri con esta frase de que Carrió le dijo, quiero que seas reelecto, y vos sabés lo que yo te quiero, es una frase que no había trascendido, y que habla un poco de que Macri y Carrió vuelven a estar en la seda de la mitad, después de muchos meses, muchos meses de fialdad, que importante para Macri, porque digo, Lilita, vos planteabas esto, permanentemente está esta idea, este fantasma de que Lilita podía llegar a romper, lo había hecho con otras fuerzas políticas que había integrado, la relación estaba fría, estaba fría con Lilita, estaba fría con María Eugenia Vidal, increíblemente también, producto de estas discusiones electorales, ya Macri se juntó, se mostró, se sacó la foto con María Eugenia, y ahora también este apoyo de Carrió, imagino que le da una tranquilidad grande, al presidente de cara a este año, que es súper electoral, arranca ya, en un par de semanas ya empiezan las primeras elecciones. Así es, de hecho, se tocó el tema del desdoblamiento, la consultó el presidente a Carrió, sobre este debate, que hay en Cambiemos, sobre la posibilidad de desdoblar o no las elecciones, en el principal distrito de la Argentina, una discusión que seguramente ahora van a tocar, con los invitados que tenemos en el piso, Carrió, ¿sabés qué le dijo a Macri? ¿Qué le dijo? Le dijo, no me voy a meter, es una decisión que tiene que tomar María Eugenia, y ustedes, es un distrito, en el cual yo no tengo participación, sí voy a opinar en la ciudad de Buenos Aires, y eso lo voy a conversar con Horacio, con quien, en algún momento también tuvo algún cortocircuito, pero me dicen que también está saldado, la reta, lo que hace, a diferencia de Macri, es hablar más seguido, tiene un diálogo casi semanal, habla también con Santilli, Nilita, con lo cual, también empiezan a dejar atrás los cortocircuitos, obviamente, el año electoral, obliga a Carrió, a sentarse en una mesa de negociaciones, ella tampoco es ingenua, también tiene muchos dirigentes de la coalición cívica, que necesitan renovar bancas, y eso hace todo un poquito más fácil, aunque, obviamente, a medida que se acerque el cierre de listas, la tensión va a existir. Excelente, Santi, ya volvemos con vos ahí en Mar del Plata, Santiago Fioriti, tiene además, el dato sobre la reunión del PJ, esta reunión cumbre también, que va a ser el partido justicialista, o este espacio nuevo, no kirchnerista, y Marcela Pagano, por supuesto, con el dato que preocupa al Fondo Monetario Internacional, en instantes nada más, vamos a estar charlando de esto, pero bienvenidos los invitados, muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros, Jorge Macri, Gracielo Caña, Julio Bárbaro. Queremos hablar de todo con ustedes, no sé si quieren arrancar hablando un poquito de lo que estaba pasando en Venezuela, si quieren ya meterse directamente en la campaña, Julio, me interesa mucho tu opinión sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, sobre lo que conversamos recién con el Puma Rodríguez, y llamamos rápidamente también a lo local. Yo nunca apoyaría a Maduro, pero cuando se cuestiona algo, siempre se corre el riesgo de caer en el otro extremo, y no lograr una síntesis. Lo que dice él, lo dice, como cuando vos combatías a Cuba, ibas a ver los muchachos de Miami, y vos te quedabas ahí como diciendo, si saltamos de un bando al otro, nunca vamos a poder hacer una síntesis. Me parece que esto lo trasladamos acá también. Digamos, yo cuestiono a Maduro desde ya, pero la idea, vos fíjate que lo que hace hoy Uruguay, lo que hace México, lo que hace el Papa, da una posibilidad de la apertura de un diálogo. No todos tenemos que ser la condena. Parece que la condena nos cura en salud. Entonces cuando vos me contás, me cuentas que a la reunión de Macri con Carrió estaba Quintana, para mí Quintana es un enemigo ideológico esencial. Para Lilita es un héroe. Está bien, pero Lilita plantea las cosas como corrupción o no, y yo lo planteo como distribución económica o no. La concentración es la peor enemiga del capitalismo. Las farmacias que destruye Pharmacity son clase media que pasa a ser clase baja. En la Argentina, o paramos la concentración de capital o nos quedamos con una clase rica y empleados de los ricos y subsidiados. Nos hicieron bolsa a la clase media. No ahora, cuando habilitaron los supermercados, cuando habilitamos toda esta estructura, donde hasta los kioscos son de los grandes grupos. Entonces esa sociedad, las sociedades se piensan, no las hace el mercado y la codicia. Me parece que en este debate, yo no hay democracia si no hay distribución de riqueza. Con la concentración económica la democracia desaparece. Y esto tenemos que sentar y analizarlo. Porque si yo creemos que democracia que los ricos maneje, yo cómo no voy a condenar a Maduro. Condené a Cristina, pero para condenar a Cristina no tengo que caer en Quintana. Digo, déjenme un minuto, transitar la opción del medio, no del medio, digo, de una síntesis. Ahora quiero hablar de esto. Porque también en Venezuela hay gente del otro lado. Quiero hablar de esto que plantea Julio. De otro lado hay gente y esa gente hay que tenerla en cuenta. Claro que Maduro es un desastre. Vos fíjate que yo estudiaba Venezuela como el pacto del punto fijo, año 58. O sea, Venezuela fue un ejemplo de democracia por aquel acuerdo que se hace en contra de Pérez Jiménez. Ahora, eso termina en esto. Ahora, esa democracia también dejó afuera a la gente. Y si cae Chávez, es porque la gente en la concentración económica de los ricos se fue quedando afuera. Ahora viene la gracia. Está bien lo que planteás. Está bien lo que planteás. Ahora quiero retomar esto de una tercera opción, o algo en el medio. Quiero ver si en la Argentina hay espacio para eso o tendemos siempre a la polarización extrema. En un segundito lo charlamos. Jorge Macri, Graciela Ocaña. ¿Qué pasa con las elecciones? Arranco con la dama, si le parece bien. Encantado, por supuesto. Va a haber desdoblamiento en la provincia. Fuiste candidata en la provincia a la última elección. ¿Qué te parece eso? Tenés una posición tomada. Lo escuchábamos recién a Santiago, este nuevo acercamiento de Lilita con Macri, de la propia Vidal con Macri. ¿Cómo lo estás viendo? Mirá, antes que nada, digo, quería comentar algo sobre lo que escuchamos hasta ahora de Venezuela. Por supuesto, libertad total. La verdad es que creo que evidentemente lo que necesitamos es que exista esa democracia que, como vos dijiste, Julio, estudiábamos porque Venezuela había sido uno de los pocos países, el único de Latinoamérica o de Sudamérica que había podido resistir a los gobiernos autoritarios y a las dictaduras. Ver hoy lo que está pasando en Venezuela da mucha tristeza y sobre todo a los argentinos que fueron recibidos en la dictadura argentina como hoy Argentina está recibiendo a los venezolanos. Y la verdad es que creo que tenemos que tomar una posición firme porque es evidente que la Asamblea ha tomado la decisión de retomar en base a las facultades constitucionales el gobierno de Venezuela y evidentemente Maduro debe dar un paso al costado. Ojalá encontremos esos caminos, que vos decís de diálogo, porque obviamente todos queremos que esto se retome en una solución pacífica, pero creo que lo que han hecho los distintos países al reconocer el gobierno instituido es lo correcto. Entonces mi solidaridad con el pueblo venezolano que está sufriendo en los últimos años esta terrible situación. Y con respecto aquí a la provincia de Buenos Aires, ¿cómo estás viendo la elección? ¿Cómo estás viendo este año electoral? Mirá, yo creo que evidentemente uno no puede soslayar que el 2019 es un año electoral, pero creo que también María Eugenia y todo el gobierno de la provincia está concentrado y enfocado en resolver los problemas de los bonaerenses, que son muchos y que tanto en materias como de seguridad, de salud, de desarrollo económico, María Eugenia ha trabajado enormemente y creo que la situación de la provincia ha mejorado. Así que en ese sentido me parece que seguramente el presidente y ella determinarán cuál es el mejor camino que implique, digamos, cambios que vayan hacia un voto más transparente con la posibilidad de utilizar instrumentos como en la Ciudad de Buenos Aires se han utilizado, como puede ser la boleta única o la boleta electrónica. Yo creo que en ese sentido estará en esas manos la decisión y que creo que la decisión va a ser una buena decisión y aparte estar a los legisladores, la comisión creada en la legislatura que también va a dar su opinión al respecto. Jorge Macri, además de intendente de Vicente López, fuiste jefe de campaña, María Eugenia Vidal, en la de 2015, si no me equivoco, si no recuerdo mal. ¿Hay desdoblamiento de elecciones o no hay desdoblamiento de elecciones? No lo sé, es una decisión muy personal que tienen que tomar María Eugenia y Mauricio. Creo que uno puede ganar o perder en cualquiera de los dos escenarios, no hay que tomarla en función de una especulación electoral. ¿Pero tu posición personal? Yo lo que seguro estoy y tengo una postura muy clara es que es necesario dejar sin efecto las PASO. Las PASO es una encuesta carísima, un mecanismo que genera una concentración y una licuación de las minorías. Hay minorías que podrían tener representación legislativa y que la pierden en esa... Eso reclama la izquierda, ¿no? Por ejemplo, la izquierda es muy difícil para el propio peronismo que quiere generar una alternativa nueva, me parece a mí buscarla en esa polarización extrema que generan las PASO. Y además, es un mal gasto, es un lujo que la Argentina no se puede dar cuando el 90% de los cargos además están definidos de antemano. Así que mi postura clara es esa. Si además vamos a un desdoblamiento de las elecciones, en la provincia se hace imprescindible suspender la PASO porque no podemos ir a cinco elecciones en el año. Es una locura pedirle a los bonaerenses que vayan a votar cinco veces, con lo cual... Pero es lo más probable que pase. Por ahora es lo más probable que pase. No, bueno, pero uno puede tomar una decisión de desdoblar y suspender PASO. Sí, correcto. Me parece que esa puede ser una decisión inteligente y cuidadosa del recurso del bonaerense. Un solo comentario. Yo creo que en el caso de Venezuela no se puede estar en el medio, no se puede ser... No puede haber medias tintas, medias aguas, porque en Venezuela está ocurriendo un éxodo. Hay algo que nosotros tenemos que observar que es lo que está pasando con el pueblo venezolano. Aquellos que han podido pagar un pasaje han venido a la Argentina, otros se van caminando, buscando la posibilidad de subsistir, de no ser asesinados o morir, porque no pueden subsistir económicamente. Con lo cual acá me parece, acá tengo una diferencia con Julio, porque él juega ahí un intermedio de... Me parece una barbaridad lo de Maduro, pero acá no hay pero. No discutamos igual, ¿eh? Yo dije, yo cuestiono y denuncio, pero respeto, dije México, Uruguay. Fui clarito, dije México, Uruguay. Yo no soy ni México ni Uruguay. Pero esos países jugaron a una instancia que es lógica. Yo creo que lo que está claro, y en eso sí coincidimos todos, es que es necesario encontrar una salida rápida, pacífica, que evite la continuidad de las muertes en Venezuela. Marce. Sí, me quedaba un poco volviendo al escenario de Argentina con eso de Quintana y lo que preocupa o inquieta a la Casa Rosada, porque recién Julio hablaba de lo que es la concentración del poder. Pero sin embargo, en la Casa Rosada preocupa un dato que tiene que ver con lo que se conoció esta semana, ¿no? Que es el costo de la canasta básica y la proyección de los privados de que el año 2018 habría terminado con una pobreza en torno al 32% cuando en el primer semestre habíamos terminado en 27. Es decir, un crecimiento de pobreza cuando el discurso de Cambiemos había sido pobreza cero. En ese marco, a los tres les quería preguntar ¿cómo se hace para encarar un escenario electoral con recesión y con crecimiento de pobreza? Si no se sale de la grieta, la recesión y el crecimiento de la pobreza siguen, punto. No hay más vuelta que esa. Hay que salir de la grieta. Hay que salir de la grieta. Los países que pudieron dar un salto, el pacto de la Moncloa, aquel pacto del punto fijo en Venezuela, son los que en un momento salieron de la grieta. La grieta es siempre una variante de la decadencia. Porque el que está cree que tiene razón y que el otro es el enemigo y se invierte. Y eso sigue para abajo. Ese crecimiento de pobreza va a seguir desde ya. Graciela, Jorge, la pregunta de Marcela. Graciela, primero, obviamente. Yo creo que evidentemente la Argentina no podía seguir en el camino de gastar más de lo que producía y de lo que generaba. Esto es como las casas de uno. Cuando uno gasta más, en un momento saca un crédito, usa las tarjetas, en un momento se acaba todo y es lo que le pasó a la Argentina. El presidente por eso ha tomado medidas muy duras, muy difíciles de tomar. Y creo que la pelea que el gobierno va a dar es contra la inflación, que es lo que hace que todos los argentinos, todos los días, perdamos un poco de nuestros ingresos. Te agrego una, la de Pablo y te agrego una mía. ¿Puede ganar Cristina? Arranco por lo primero. Dale. Primero, o arranco por Cristina. Yo creo que no. Creo que la gente, aún en su angustia, los que la están pasando mal, no quieren volver atrás. Yo estoy convencido que este es un cambio cultural que ha ocurrido en Argentina, que no tiene vuelta atrás en una mirada modelo Cristina. Esto es lo que... Que no quiere decir que no represente a muchos, representa sin ninguna duda a muchos y ojalá surja una alternativa peronista que desplace parte de esa representación porque hay un electorado que no lo podemos representar nosotros, necesita representarlo el propio peronismo. Ahora, yo creo que se puede ganar una elección hoy con esta realidad económica porque la gente no vota solo por el bolsillo. Parte del cambio cultural que ha ocurrido en la Argentina es ser conscientes que esta estructura de pobreza que tenemos no tiene que ver solamente con una medición de INDEC, de decirnos la verdad, de no esconder los números, cosa que nosotros hacemos, sino con una realidad mucho más profunda. Se ha destruido la cultura de la educación y el trabajo en la Argentina. Y el peronismo, o quienes gobernaron desde el peronismo, tienen una gran responsabilidad de esto en la provincia de Buenos Aires. Seis de cada diez chicos no terminan el secundario, con lo cual no tienen condiciones objetivas de conseguir un empleo digno. Esto no es un fenómeno del INDEC, es un fenómeno anterior que tiene que ver con años y años de destrucción de una cultura del trabajo y las chances reales de que un pibe pueda conseguir trabajo. En una Argentina, además donde te toca nacer hoy, define tus chances y tus oportunidades de crecimiento. Y esto lo tenemos que combatir. No es lógico que cinco cuadras de diferencia, estar adentro de una villa o afuera, definan tus chances de que un currículum pase el filtro de un laburo. Esa Argentina, la gente es consciente que se ha destruido desde hace mucho tiempo y no tiene que ver con la inflación actual. Pero hay más pobres, Jorge. En la ciudad más rica, que es la ciudad de Buenos Aires, hay 120.000 pobres nuevos. Y todo indica que la próxima medición de pobreza va a dar 32% de pobres. Pero en esa... Pero por eso yo... Me duele ese número y lo combatimos. Lo que tenemos que entender, y ahí coincido mucho con Julio, no es un problema solamente de la medición de la inflación, que es un cáncer que hay que combatir de manera brutal, es volver a construir un país donde desde la educación pública se construyan oportunidades y donde el Estado, transparente y honesto, vuelva a estar al servicio de la gente. Julio hablaba hoy un poco del tema de la clase media. Para mí, y metí a Quintana en el medio, yo soy intendente de Vicente López, ustedes pueden venir a ver un Estado presente, un Estado que genera oportunidades. Y en esta lectura de una clase media que la está pasando mal, estamos becando a uno de cada cuatro chicos que va a escuelas parroquiales o a escuelas subvencionadas por el Estado porque es obvio que la clase media está haciendo un gran esfuerzo. Y ese esfuerzo cultural, ese esfuerzo de volver a un país posible, tenemos que acompañarlo con los jubilados, con los chicos que están en las escuelas. Pero yo siento, y vuelvo a tu primera pregunta, que la inmensa mayoría de la gente no quiere volver atrás a Cristina. Porque además ve Venezuela y se acuerda de dónde estábamos alineados nosotros. Venezuela no es un dato menor hoy en la memoria colectiva argentina. Tengo un punto ahí. Vamos a sumar el nuevo tema que decíamos hace un rato, lo planteaba Julio, lo quiero retomar y traer. Santiago Firiti en Mar del Plata, Santiago es la cumbre del PJ, lo que se viene a ver si efectivamente hay espacio o no hay espacio en la Argentina para un tercer lugar y evitamos esta polarización o no. ¿Qué tenés? Contanos antes de la pausa y el próximo bloque, Santi. Te voy a contar, Diego, ¿qué actores del PJ se van a reunir el 4 de febrero en Mar del Plata? ¿Qué gobernadores vienen? ¿Quiénes son esos candidatos a presidentes? ¿Y quién puede ser el invitado sorpresa o con el que sueñan esos actores que quieren competir con Macri y con Cristina? Excelente. Y el informe de Marcela Pagano, ¿qué le preocupa al Fondo Monetario Internacional? Después de la pausa, no te vayas. Seguimos, señores, con Ya Somos Grandes y está Santiago Fioriti. La estrella del verano en Mar del Plata, claramente, me cuentan que es revolución acá al lugar donde entra Fioriti. Mirá, ahí va Santiago Fioriti y dice la gente, Santi, datos sobre la cumbre del PJ ahora en febrero. Contanos. Sí, Diego, ¿tiene fecha la cumbre del PJ? PJ no kirchnerista. El 4 de febrero aquí en Mar del Plata van a estar Sergio Massa, Juan Schiaretti, Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey. Los hombres que quieren gobernar la Argentina, si no es Macri, si no es Cristina, dicen ellos, va a haber una nueva opción. ¿Sueñan con que en esa cumbre que va a ser aquí el 4 de febrero esté Roberto Lavagna, el hombre que por ahora no da señales de que quiera jugar? El misterioso Lavagna. Dicen ellos, exactamente, por ahora, él dice, no soy candidato, ellos quieren que esté en Mar del Plata, van a venir, prometen la mayoría de los gobernadores de la Argentina a apoyar a alguno de los candidatos. Viste que todavía no se sabe quién es el candidato de ese espacio. Massa dice, yo soy candidato a presidente. Pichetto dice, ¿puedo ser? Tal vez sí, tal vez no. El que también dice que va a ser candidato es Urtubey, lo dijo hace muy poquito en Ya Somos Grandes. Bueno, veremos si Lavagna es o no candidato, si viene o no Mar del Plata. Pero por ahora, lo que sí tenemos confirmado, información de esta noche en Ya Somos Grandes, es que el 4 de febrero encuentro cumbre en Mar del Plata del peronismo no kirchnerista, Diego. Muy bien, ¿capaste qué hace Mar del Plata? Sí. Entonces digo con esa información para cubrir. Hasta febrero. No vuelve más Santiago de Mar del Plata. No creo. Directamente se queda allí. Gran trabajo está haciendo. Gran trabajo Santiago desde Mar del Plata. No tengo demasiado tiempo, pero quiero escucharlos a los tres. ¿Hay un espacio, Julio, vos que lo reclamabas, que lo pedías, ¿hay un tercer espacio, hay un lugar o vamos a la polarización, estamos condenados a la polarización? Hay necesidad de un tercer espacio. Si Cristina no es candidata para mí, si es candidata gana Macri seguro. Si Cristina no es candidata, entra la duda porque Macri puede perder con otro candidato. Necesitamos sacarnos de encima a Cristina y no caer en esta estupidez que Cristina se puede sumar al resto de los votos. Cristina es derrota, necesitamos generar una opción, aparece la baña. ¿Te gusta la baña? Cortito, ¿te gusta la baña? La baña me gusta y me parece que enriquece con el espacio de masa, de Urtubey. Da una cosa más amplia. Muy bien. Graciela. Bueno, yo no tengo que ver con eso, pero la verdad es que uno ve que hay dirigentes del peronismo más racionales que están tratando de conformar o de agruparse y eso siempre es bueno porque lo importante es lograr consensos. Argentina necesita muchas leyes, tenemos ahora en discusión este decreto de necesidad de urgencia de extinción de dominio. Importantísimo que se instale la extinción de dominio. Que vos sabés estuvo durante mucho tiempo desde agosto en diputados porque la sanción la sanción que le dio el Senado hacía prácticamente imposible recuperar los bienes. El presidente creo que con mucha valentía tomó el toro por las astas y decidió dar esta discusión. Ahora estamos muy contentos porque muchos de los sectores políticos que no podíamos conseguir ese consenso ahora aparentemente apoyarían. Entonces es muy importante poder discutir estas cosas y entonces es bueno que se agrupen o que traten de encontrar esos consensos. Jorge, para cerrar. Muy rápido, creo que es muy importante lo del DNU. Me parece fundamental haber puesto la decisión sobre la mesa de avanzar sobre los recursos económicos de la corrupción, de las mafias. Porque aunque uno detenga a quien está conduciendo una organización mafiosa, si esos recursos siguen estando en la calle, viene alguien, los toma y los sigue utilizando. Y si la discusión es legal, bienvenida, porque esta es una discusión política. ¿De qué lado estás? Del lado de las mafias o del lado de lo legal. Y acá nosotros estamos trazando una clara línea. Deseo profundamente que haya un peronismo distinto. ¿Por qué? Porque la Argentina necesita muchos años para recuperarse de demasiados años de fracaso y hay leyes que hay que sacar que requieren un peronismo con representación legislativa. Obviamente ellos jugarán para ganar, yo estoy convencido que Mauricio va a ser el próximo presidente, pero un peronismo moderado, con responsabilidad de gestión, que esté gestionando sus provincias, sus intendencias y que mire un país de largo plazo y que no salga corriendo frente a la encuesta de que Cristina mide. Porque hasta ahora muchas veces amagaron a construir una alternativa distinta y diferente y después, si esto va especialmente para algunos intendentes del Conurbano, salen corriendo atrás de una encuesta. Y hacer política no es solamente permanecer, es animarse a transformar los escenarios aún si te toca perder. Y yo espero que el peronismo recupere esa valentía. Muchas gracias a los tres. Gracias. Gracias. Y a Julio Bárbaro. No te vayas, atención, Marcela Pagano y el spoiler de esta noche, el informe de Marcela Pagano. ¿Cuál es el dato que mira con seriedad el Fondo Monetario? ¿A qué le teme el Fondo Monetario Internacional? Después de la pausa, quedate. Marcela Pagano y el informe de Marcela Pagano. Los grandes, Marcela Pagano, Marcela querida, los datos que inquietan al Fondo Monetario Internacional. ¿A qué le teme el fondo? Porque te voy a decir algo, Cristín Lagarde juega dos puntas. En principio una foto que tiene que ver con el encuentro de hoy en el marco del foro de Davos, encuentro muy reconocido a nivel internacional del mundo financiero y económico. Lagarde estuvo reunida con el ministro Nicolás Dujovni y con el titular del Banco Central, Guido Sandrevís. Y allí esbozó públicamente y luego un comunicado de prensa diciendo que estaba muy, realmente sorprendida de cómo se sobrecumplió, por ejemplo, con la meta de déficit fiscal, que ella lo tradujo en palabras de sólido cumplimiento del programa económico. Pero, así como hace una cosa, también hace otra. Manda a sus técnicos a que persistan en Buenos Aires y mantengan reuniones con consultores que no siempre son afines al gobierno. Busca datos por todos lados. Busca datos por todos lados y de ahí se desprende cuál es la preocupación del FMI. ¿Qué es lo que preguntan hoy los técnicos enviados por Lagarde? En principio, economía. Economía, hoy vimos datos del noviembre, del INDEC, una caída del 7,5%. Pero el punto es ¿cuándo va a dejar de caer la economía? El FMI no le importa si es en febrero, en diciembre o si es en 5, 6, 7 meses. Le importa saber cuándo porque hasta ahora no hay una proyección clara. Lamentablemente, la estadística está mostrando que en diciembre, en enero y en febrero está muy manchada la estadística de lo que es los parates en las fábricas, la suspensión de la actividad que se da a colación de extender vacaciones. Hubo caída en las ventas y muchas industrias decidieron entonces extender lo que es la parada normal o la parada temporal. Hay algunas que lo extendieron un poco más. Pero fíjate, porque te vamos a ir mostrando ahora, algunos de los conceptos. La extensión de las vacaciones es algo que te va a empantanar cuando veas la estadística del verano. Pero hacia marzo, ¿qué puede pasar? Porque el gobierno dice que marzo es clave. Llegan los agrodólares, eso se inyecta en la economía, el efecto derrame que podría empezar a traer crecimiento. En principio, los consultores están diciendo hay que ver qué pasa en abril. Marzo no lo tenemos claro con un crecimiento, pero puede ser que abril sea un mes en el que se dé vuelta la tendencia. ¿Qué significa? Que va a empezar a crecer de a poquito Argentina, no es que va a empezar a explotar, porque de por sí las proyecciones de este año, 2019, son de caída para el Fondo Monetario del 1,7%. Pero damos vuelta la página y seguimos hablando de alguna de las cuestiones que mira el Fondo Monetario Internacional. A ver, abril 2019, la última placa. El calendario electoral, es decir, si se da vuelta o no se da vuelta la economía y sobre todo el valor adquisitivo de los salarios y también, algo, Diego, de lo que se estuvo hablando en los últimos días, la posible reforma previsional. ¿Qué es lo que dice el Fondo Monetario Internacional? Que es insostenible la economía, tal cual lo estamos viendo ahora, en un marco en donde haya una caja previsional que no se sostenga con el aporte privado. Para que te des una idea, el aporte de los trabajadores y de las empresas llega a cubrir apenas el 60% de las jubilaciones y que de cada 100 pesos que entran al Estado, 40 se van a el sistema previsional. Para el Fondo Monetario, si se logra corregir esto, se termina con el déficit fiscal en Argentina. Importantísimo dato. Difícil hacerlo en un año electoral, ¿no? Importantísimo dato que da Marcela a este punto del programa. Nos estamos despidiendo. Está Santi por ahí en Mar del Plata simplemente para despedirlo. Santi Fioriti, último programa hoy desde Mar del Plata, ya la semana que viene con nosotros aquí en el estudio, aquí en TN. Gran trabajo, Santi. Felicitaciones. Y nos vamos, nos retiramos escuchando al Puma Rodríguez, por supuesto, protagonista en este programa. Muchas gracias al Torreón del Monje por habernos recibido todo este mes allí en Mar del Plata. Muchas gracias, Fuego y Sabor, por la comida para el equipo. Y muchas gracias a vos que estás todos los jueves del otro lado. Nos encontramos el jueves que viene a 22 horas acá en la pantalla de TN. Chao.